Para finalizar con las dislipemias, continuaremos con el tratamiento hipolipemiante. Propiamente dicho, hablaremos de lo que son los cambios de estilo de vida y hablaremos del tratamiento farmacológico. Es importante en un paciente que tiene dislipemia insistir, como hemos visto en el tema anterior, en los cambios en el estilo de vida. Se debe recomendar una dieta adecuada, abandonar el hábito tabáquico, realizar ejercicio, etc. Si el paciente tiene un exceso de peso, debemos recomendar una dieta hipocalórica. Además, es recomendable modificar las grasas de la dieta. Estas no deberían suponer más de un 35-40% de las calorías de la dieta, pero eso es como en cualquier otra persona. Sobre todo, deberíamos reducir las grasas saturadas y aumentar las insaturadas, sobre todo las monoinsaturadas, CIS. Además, es recomendable reducir el colesterol de la dieta, reducir la ingesta de alcohol, porque el alcohol por sí mismo es capaz de aumentar las cifras de triglicéridos y de reducir las cifras de colesterol HDL, es decir, aumenta unas partículas heterogénicas y reduce las partículas protectoras. Por tanto, es importante tenerlo también en cuenta. Y por último, también sería recomendable, desde el punto de vista dietético, como en cualquier otra persona, aumentar el consumo de fibra y también de sustancias antioxidantes. Lo que es ya el tratamiento farmacológico, propiamente dicho, de las dislipemias, es lo que veremos ahora. Y sería en caso de que fuera necesario, porque como he comentado en el tema anterior, hay pacientes a los que no es necesario que se les aplique un tratamiento hipolipemiante. Lo que debemos hacer es basarlo en los objetivos que se han comentado previamente. Fármacos hipolipemiantes, básicamente, se pueden dividir en dos. Los que reducen colesterol y los que reducen triglicéridos. Es cierto que todos tienen cierto efecto sobre las otras partículas también, pero lo que son estatinas, efetimib, resinas de intercambio y anticuerpos anti-PCSK9, sobre todo reducen colesterol LDL, mientras que fibratos, omega-3, también algunas estatinas, y ácido nicotínico reducen triglicéridos. Al ácido nicotínico no hablaremos de él porque se ha retirado del mercado debido a una serie de efectos perjudiciales que tuvo. Y también decir que es cierto que hay otros fármacos que reducen colesterol y que reducen triglicéridos, pero algunos de ellos están todavía en fase experimental porque aún no está probado su uso, y otros que son muy específicos y que no vamos a comentar aquí. Sí que se verá en la clase. Respecto al efecto hipolipemiante, como veis ahí en rojo, están los fármacos que reducen sobre todo colesterol y en azul los que reducen triglicéridos. Y veis que tienen, tanto unos como otros, cierto efecto sobre las otras partículas. Lo que vemos ahí es que los más potentes para reducir colesterol son las estatinas y los inhibidores de PCSK9, que incluso pueden reducir hasta un 70% las cifras de colesterol, mientras que los más potentes a la hora de reducir triglicéridos son tanto los fibratos como los omega-3. Como veis, todos tienen cierto efecto también sobre el colesterol HDL y las estatinas y efetimibe pueden tener también cierto efecto sobre los triglicéridos. Además, existen dentro de cada subgrupo, hay estatinas, efetimibe, hay también inhibidores de PCSK9 y resinas, como he comentado, pero dentro de las estatinas no todas son iguales. Hay estatinas de diferente potencia. Además, no todas son iguales tampoco porque se metabolizan por vías diferentes. Respecto a la potencia, las estatinas se clasifican en estatinas de baja intensidad, o baja potencia, moderada intensidad y alta intensidad. Las de alta intensidad, es decir, las más potentes serían atorvastatina a dosis de 40 y 80 miligramos y rosuvastatina a dosis de 20 y 40 miligramos. En función de la cifra de colesterol LDL que tenga el paciente y del objetivo que tenga ese paciente, utilizaremos una estatina más potente o menos potente. Además, para conseguir ese objetivo de colesterol LDL, en muchas ocasiones será necesario asociar fármacos. Podemos asociar todos los que tenemos aquí. De primera elección son las estatinas y efetimibe, debido al precio. Los anticuerpos frente a PCSK9 tienen un uso más restringido debido a que son mucho más caros. Pero hay ciertos casos en los que sí que están indicados y se pueden utilizar. Las resinas actualmente no se suelen utilizar tanto debido a que tenemos otros fármacos y además por los efectos secundarios que producen. ¿Cómo podemos actuar sobre el colesterol? Recordad, en el primer tema hemos visto que había una síntesis exógena y una síntesis endógena de colesterol. Por tanto, podemos actuar a nivel de la síntesis hepática o a nivel de la absorción intestinal. ¿Qué es lo que hacen las estatinas? Las estatinas bloquean la síntesis hepática de colesterol mediado por el receptor de LDL y son capaces de conseguir una reducción de entre un 20 y un 55% de las cifras de colesterol LDL en función de la estatina que elijamos para el tratamiento. ¿Qué hace EZetimibe? EZetimibe lo que hace es actuar sobre la vía exógena, disminuye la absorción intestinal de colesterol y la potencia que tiene EZetimibe es en torno a un 20%. Si utilizamos las dos, estatinas y EZetimibe, estamos bloqueando las dos vías y podemos conseguir una reducción de entre un 50 y un 70%. Los inhibidores de PCSK9 lo que hacen es actuar sobre esta proteína, sobre PCSK9. Recordad que se comentó previamente que PCSK9 está involucrada en la degradación del receptor de LDL. Cada receptor de LDL, una vez capta la molécula de colesterol, la introduce dentro de la célula y es recirculado de nuevo a la superficie de la célula para actuar otra vez y volver a captar otra partícula de colesterol. ¿Qué hace PCSK9? PCSK9 lo que hace es degradar el receptor de LDL. Si utilizamos un fármaco que inhibe PCSK9, lo que hará es inhibir, bloquear la degradación del receptor de LDL. Por tanto, ese receptor se reciclará muchas más veces y lo que hará es eliminar colesterol LDL de la circulación. ¿Cuál es la pauta recomendada? Porque he comentado que el principal objetivo, el primer objetivo a conseguir es reducir colesterol LDL para reducir enfermedad cardiovascular. Siempre cambios de estilo de vida y asociaríamos una estatina a la potencia que nosotros consideremos. Si eso es suficiente, ya no deberíamos hacer nada más. Por el contrario, si no alcanzamos el objetivo de colesterol LDL, deberíamos asociar un segundo fármaco, bien acetimib o bien resinas. Si con eso conseguimos el objetivo, paramos ahí y si no lo conseguimos, asociaríamos un tercer fármaco. Tenedo en cuenta que una estatina puede reducir hasta un 55% el colesterol LDL, acetimib un 20% y un inhibidor de PCSK9 hasta un 70%. Si asociamos los tres, estatina, acetimib e inhibidor de PCSK9, podemos conseguir una reducción del colesterol LDL en torno a un 85%. Por tanto, en aquellos casos en los que sea necesario, deberemos utilizar tres fármacos. Además, incluso en ocasiones, deberemos utilizar otras cosas como puede ser la féresis de LDL. ¿Qué pasa con los triglicéridos y el colesterol HDL? Porque hemos dicho que colesterol alto, triglicéridos altos y colesterol HDL bajos son también factores de riesgo cardiovascular. Las guías los consideran como objetivos secundarios. Por tanto, primero, siempre conseguir el objetivo de colesterol LDL y una vez conseguido ese objetivo, tratamos triglicéridos y tratamos colesterol HDL. ¿Qué hay que hacer? Siempre, al igual que con colesterol LDL, cambios en el estilo de vida. Pero además, en este caso concreto, para triglicéridos y HDL, los cambios en el estilo de vida son mucho más eficaces que en las cifras de colesterol LDL. Si a pesar de eso, no conseguimos corregir las cifras de triglicéridos o de colesterol HDL a donde nos gustaría, ya debemos asociar un fármaco. ¿Qué fármacos tenemos? Pues hemos dicho que fibratos reducen triglicéridos y aumentan también colesterol HDL y los omega-3 reducen también triglicéridos. ¿Cómo debemos actuar? Porque hemos visto que para colesterol LDL hay una serie de objetivos y a partir de esos objetivos asociamos unos fármacos. En el caso de los triglicéridos, lo ideal en la población general es que estén por debajo de 150 mg de acilitro. ¿Cuándo hay que tratarlo? Si está por encima de 150, se debe recomendar en toda la población cambios en el estilo de vida. Pero no siempre es necesario un tratamiento farmacológico. ¿Cuándo hay que hacer este tratamiento? Pues hay que hacerlo cuando tengamos una cifra de triglicéridos por encima de 1000 mg de acilitro. ¿Por qué? Porque hay riesgo de pancreatitis. Tenemos que tratar siempre los triglicéridos en ese caso. También en el caso de que estén por debajo de 1000, lo que deberíamos hacer en primer lugar es calcular el riesgo cardiovascular del paciente con el score o bien con las guías, ver dónde se encuadra el paciente en función de los factores de riesgo que tiene. Como tienen los triglicéridos elevados, no utilizaríamos el colesterol LDL, utilizaríamos el colesterol no HDL como objetivo. Recordad que eran 30 mg de acilitro más que el colesterol LDL. Una vez hemos conseguido ese objetivo primario de colesterol no HDL, que sería el equivalente al colesterol LDL, en ese caso deberíamos tratar los triglicéridos. Si están por encima de 400, los debemos tratar siempre, farmacológicamente, o si están entre 200 y 400, en el caso de que haya un colesterol HDL bajo, por debajo de 40, una pobia elevada, mayor o igual de 120, si el paciente tiene diabetes o síndrome metabólico, o bien si el paciente está en prevención secundaria. En todos esos casos, habría que tratar al paciente con cifras por debajo de 400. ¿Y qué pauta terapéutica podríamos utilizar en la hipertriliceridemia grave? En este caso, el objetivo es evitar la pancreatitis. Cambios en el estilo de vida, reducir las grasas y el tipo de grasas, como hemos comentado al inicio, y asociar fibratos o omega 3. Y en el caso de que no fuera suficiente, utilizar conjuntamente los dos fármacos. Ya para finalizar y a modo de resumen, ¿qué deberíamos hacer en un paciente en prevención secundaria o un paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular? Recordad que estos pacientes, alto o muy alto riesgo cardiovascular, siempre requieren tratamiento farmacológico para reducir colesterol LDL. En primer lugar, cambios en el estilo de vida y asociaríamos una estatina. Si no alcanzamos el objetivo, asociaríamos acetimib o resinas. Si tampoco alcanzáramos el objetivo, añadiríamos un tercer fármaco. Y si a pesar de eso tampoco alcanzáramos el objetivo, podríamos asociar una cuarta opción terapéutica. Lo habitual es estatina, acetimib más inhibidor de PCSK9 o acetimib más resina. Si con eso no es suficiente y está indicado, podríamos asociar un inhibidor de PCSK9 si habíamos optado previamente por una resina o bien si ya habíamos optado por un inhibidor de PCSK9 y no llegamos al objetivo, podríamos utilizar la féresis o también otros tipos de tratamiento que existen. Una vez hemos conseguido el objetivo primario, el objetivo de colesterol LDL, nos plantearíamos el tratar el objetivo secundario, colesterol HDL y triglicéridos, hablando desde el punto de vista cardiovascular. Si el paciente tuviera triglicéridos muy elevados, habría que tratarlos desde el punto de vista digestivo para evitar una pancreatitis. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, una vez hemos alcanzado el objetivo de colesterol LDL, nos plantearíamos el tratamiento con fibratos o con omega 3. Y hasta aquí todo lo que os quería comentar respecto a las disciplinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!